Lo que quisimos es sacarnos una foto entre todos y mostrar que una organización sociopolítica como la que hemos constituido en el fin del 90 y principio del 2000, también tiene candidatos y espacio electoral. Hay un espacio en la sociedad que nosotros representamos y bueno, que objetivamente podemos inclusive hacer emerger como lo que estamos haciendo. Así que tenemos muchos candidatos en la lista de nuevo encuentro y bueno, yo soy candidato además a diputado nacional en la lista del Frente para la Victoria. Cristina ha resuelto una fórmula que ya lo había hecho Néstor, la conducción política del proceso ha resuelto una fórmula que es una unidad en las listas y en la representación de vastos sectores de la sociedad. Una parte son los movimientos sociales, una gran parte es el movimiento obrero organizado, una importante parte también es lo nuevo porque las organizaciones sociales y políticas que surgimos en el 2000 también han cosechado un pedazo de la historia, pero objetivamente ahora aparecen un montón de organizaciones nuevas que nosotros queremos aplaudir, acompañar, hacernos cargo también de ese sector de la sociedad. Murió Néstor y cuando lo sembramos cosechamos un nuevo movimiento nacional y ese movimiento es con muchos pibes. Así que eso también tiene que tener una cuota de representación como la está teniendo y es parte del debate que hay en la sociedad hoy. Aunque el gobierno nacional está haciendo muchas cosas, pero consideramos que si no tiene un poder popular para profundizar la política no lo va a poder hacer, por eso estamos nosotros intentando de acompañar al proyecto nacional y popular que lleva la presidenta en este momento. Bueno, yo empecé a militar en la juventud de la CTA allá por el 2000, después armamos lo que fue Marcha Grande, que había militancia sindical y militancia juvenil y barrial. Fue un poco el origen del Movimiento Octubres, una agrupación que nació en La Plata. Hoy el trabajo que tenemos en Ensenada es un trabajo ligado al tema cooperativas, Argentina trabaja, algunos comedores también, algún que otro centro comunitario, donde hay un poco de todo, hay militancia territorial. La lista que armamos en Ensenada de nuevo encuentro está formada por compañeros de astilleros que están presentando su lista ahora para lo que es las elecciones de ATE. También hay compañeros docentes, hay compañeros de la agrupación de remiseros y bueno, otra compañera más que es una referente también sindical y barrial de Ensenada que se llama Marta Espíndola, que es la candidata a primer concejal. Ese es el armado que hicimos de nuevo encuentro con la militancia en Ensenada.